hola qué tal amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos esperando que se encuentren muy bien verdad y pues el día de hoy estamos acá amigos reunidos en este hermoso lugar sinceramente hay algo algo que contarles verdad algo muy preocupante de ahí sí que pues estaban pasando cosas inesperadas se podría decir pues ahí sí que pues ni nosotros no lo imaginábamos por lo que por lo que está pasando esa persona pero ahí sí que pues viendo el caso de que pues si está bastante delicado pues se prefiere hacer así verdad entonces qué tal cómo están ahí ustedes hola amigos bienvenidos gracias de dios estamos muy bien nos sentimos bien de salud verdad pues ahí yo le mando fuerte abrazo a la distancia y espero que se encuentren muy bien verdad donde quiera que estén y siempre echenle ganas a la vida verdad estamos presentando otro nuevo contenido espero que les guste y ahí dejen su comentario en su like siempre y bienvenido a sí ahí estamos a pesar de de clima hoy en día estoy viendo no pero lastimadamente pues tenemos que elaborar también y pues espero que les guste el contenido también pues que digan su like ahí pues que es su hermoso y bonito comentario sí es cierto entonces piense que pues carla el día de hoy pues tiene algo que contarle a todo el público también pues ya que pues ahí sí que pues ella es la afectada se podría decir ajá es que a nombre así por lo que nos estaba contando a nosotros yo siento que es como un acoso ajá ajá pero sí sí como es porque lastimosamente pues lo que nos estaba comentando un poquito pues se pone a pesar un montón uno pues ajá pues bueno muy buenas tardes a todos va disculpen que no vamos a tener huevos que no sé ni cosas entendemos va que estás preocupada y a la vez tengo miedo también tienes que este es que tengo miedo es que es duro mucha pues que yo como les he dicho va y que la gente también sepan va este a mí me anda más que todo quieren abusar de mí y le dijeron de que de que me tienen vigilada hoy en la mañana fue cuando me levanté y de ahí estaba va a sonar mi teléfono me dijeron que tienes un bonito cuerpo y me gustará y no sé qué y yo pues sé que es empezar a decir que te con más que todo así como nos contaste que te iban a agarrar así y así y asá pues por ajá por no hacerlo vulgarmente pero ella nos estaba contando que pues le empezaron a y siempre camina sola porque viene a trabajar y después se vuelve a ir a pie también que me tienen vigilada dicen y un día de estos me van a llevar dice porque señores que yo soy muy atrevida dice que es como se llama y por eso es que van a venir que sos muy atrevida como en qué sentido digo es que ella bueno digo yo como la ven en los vídeos y ella actúa así muy muy atrevida piensan de que tal vez da algo ajá pero la gente se equivocan pues en las actuaciones uno puede actuar como así como es pero la gente ya interpretan mal está duro cara no pues para mi criterio tiene que tener mucho cuidado pues yo creo que yo tengo un hijo que me van a llevar me van a llevar te van a que te van a secuestrar que la van a secuestrar que la van a secuestrar la están vigilando que la miran caminar todos los días y un día de estos la van a agarrar y la van a si tiene que tener mucho cuidado este buscarla porque posiblemente a veces las personas lo hacen solo para asustarte pero ajá pero tiene que tener mucho cuidado cara porque a veces pues puede pasar en realidad también debería decirle a la mamá a su familiar para que ya está así ellos ya saben pues si les pasaría algo y ellos ya saben y ese número mira cara tener que tenerlo ahí así que ponerlo ahí a o pasarle el número a alguien pues para que si pues pasa algo se puede rastrear ese número y pues saber quién es el que está haciendo todo esto también pues una persona con amenaza y todo eso a uno tiene un poquito de miedo lo mejor es poner una denuncia pienso yo para mis criterios que están amenazando a uno hay que estar prevenido mejor y entonces pero bueno ya recibí yo me imagino que si una me amenazaran a mi y todo eso yo me guiaría también vos porque quiera no pues con amenaza y todo eso a veces lo cumplen a veces no todo esto lo son para para hacerlo de que uno salga a su trabajo o quiera no pues uno se vaya lejos pues lo podríamos decir así si en este caso pues no se sabe por qué motivo que la cara la quieren hacer así pues o a veces hay personas que no lo quieren ver el bien a uno y uno trata la manera de hacer feliz y estar bien y a esa persona no no lo mira así pues más bien trata la manera de hacerle daño a uno y meter tizaña así ay no muchas cosas todos por acá pues hay que tener mucho cuidado también pues porque uno como mujer pues es la que corre más peligro si porque imagínense que tal si ahorita pues le esta pasando a Carla y pues yo no los quiera bien y empiecen a molestar a otra de acá es como que pues ya es pura chingadera también pues eso si es cierto pero así como queda debería ir a caminar y quiera no pues todas las personas saben de nuestra vida social nuestra vida pues porque quiera no pues estamos más acá que en nuestra casa pues o sea saben todo como específicamente comemos o todo eso pues saben detalladamente todo eso ajá conforme los videos pues ellos se dan cuenta y está crítico de esa cosa pues porque una amenaza pues es bastante lo podríamos decir delicada pues porque con eso pues hay que tener mucho cuidado ya no hay que salir mucho pues o sea si salir pues con compañía lo podríamos decir así pues así como el caso de la Carla ahorita que pues ella recibió la llamada y pues ella que se anda sola o se viene para su trabajo caminando solita y regresa pues ajá y yo siento que así como ella queda como arisca con miedito pues cuando mire que viene algo algo detrás pues se altera uno de los nervios y es peligroso uno ya no puede confiar o sea cualquier persona extraña uno pasa ya piensa cosas malas a uno sí, sí, sí también o sea de que uno como es mujer pues quieren aprovecharse de uno o piensan de que uno les va a hacer caso también va porque a mí me me ofrecieron dinero de eso a cambio de fotos cuando mi hermano estaba enfermo y como miraban la necesidad que yo tenía empezaron ahí que sí que ese el otro me empezaron a matar sí pues así que esa persona vio la necesidad y se quería aprovechar de la necesidad podría decirme no todas las mujeres somos así o sea que tal vez esa persona que le habló a Ceci pensó ah pues está pasando necesidad y pues yo le digo esto ella me va a decir que sí ajá y ahí sí que se equivocó aquí un vídeo también yo le digo si no estoy mal y pues no y de entonces me dejó de molestar porque diario, diario te mandan esto, te voy a dar esto lo están acosando a uno sí es un acoso ajá y el acoso pues tiene consecuencias también sí, eso sí es cierto todo como mujer y hombre tiene sus derechos sí, claro ahí sí que para mi criterio tener mucho cuidado ahí sí que cuando vengas y cuando vayas de regreso también pues porque como te digo a veces las personas lo hacen solo por ganas de molestar y a veces sí puede pasar real va entonces tiene que estar atenta a veces las personas lo hacen a uno como ya sabemos ya saben todas las personas que acá en la aldea pues ya no pues ya van pasando dos casos sobre eso y imagínate pues si no estoy mal que no sea así vienen más pues si usted está duro está duro más de dos de aquí de la aldea y esos fregados como que vienen con con hambre pues la aldea de jabalí va a ser como antes va a ser digamos que va a ser macizo pero podríamos decir algo está duro no quiere nada así como la Carla pues está asustada pues sí, está duro es que a quien no le va a dar miedo pues que le llamen así que te tengo vigilada y que te quieran a uno le queda un pánico eso de que ya ni salir quiere uno sí, ya estuvo Carla solo que pues tranquilo, pidele a Dios también como decimos vaya tampoco está sola y ajá y que también no piense mucho eso porque se puede atormentar ella ajá y hay gente que también solo puede molestarlo hace gracias 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 gracias